Es viernes y hoy toca cocinar postre y no me le toca un servidor, sino le toca a los invitados de C1, tu universidad. Bienvenidos, comenzamos. ¡Vamos! www.facebook.com diagonal Fusión Juan Ángel y en YouTube el canal se llama Fusión Telemax, hay un número de WhatsApp 6623495939 y mire, tengo una variedad de ingredientes muy interesantes, entre los que más me gustan es el rompope y para que nos expliquen de qué se trata lo que vamos a cocinar, quiero invitar al chef Ricardo y Alejandra de C1, le hicieron una toma del rompope como si fuera una modelo, otra vez, otra vez, mire nada más. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, alumna de C1, Ricardo, como siempre en tu casa. Y ahora sí, platíquenos qué vamos a cocinar y qué hay de nuevo en C1. ¿Ya iniciaron clases? Ya iniciamos clases, ya iniciamos clases el día 2 para Sabatino y el día 4 para Escolarizado y muy buena respuesta. Andamos ya trabajando con muchos proyectos y pues con muchas ganas de comenzar a trabajar estos proyectos para este año. ¿Todavía si hay alguien interesado en entrar, puede ingresar? Por supuesto, sí, tenemos ahorita inscripciones al 50% y también tenemos varias becas, tenemos becas hasta del 30% en lo que es licenciatura de gastronomía y en otras licenciaturas también. Muy bien, ¿en qué año vas? Muy bien, cuarto o cuatrimestre. Cuarto o cuatrimestre, entonces ya te salen bien los postres, ¿no? Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Por eso no vino, ¿cómo se llama? Eduardo. Eduardo, ¿qué? Eduardo, Eduardo anda de vacaciones, se toma una semana. Ah, muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a conocer los ingredientes. ¿Qué vamos a preparar? Un pastel de elote. ¿Pastel de elote y el ronpope, por qué está aquí? Vamos a hacer una salsa de ronpope. Perfecto, muy bien. Preséntanos los ingredientes. Aquí primero hay... Elote. ¿Es elote desgranado? Elote desgranado. ¿Natural? Natural. Ok, no está cocido, está completamente crudo. ¿Y por acá? Granada. ¿Tú la pelaste la granada y todo? Así es, sí es. Ahora, quiero ver las manchas de las manos. Como golpeando, ¿no? Para que se cayera. ¿Y de este lado hay...? Polvo para hornear. Polvo para hornear, es paura. Huevo. Dos huevos. Canela. Canela molida. Es harina de almendra. Harina de almendra. Yo lo vi ahorita y dije, es parmesano, ¿no? No, y se parece, ¿no? Se parece al parmesano, no, es harina de almendra. Así es. De este lado hay... Leche condensada. Leche condensada. Aceite. Aceite vegetal. Crema. Media crema. Crema, media crema. Y harina de trigo. Harina de trigo. Bueno, con estos ingredientes vamos a preparar... Bueno, Alejandra va a preparar... Ricardo y yo la vamos a ver. Va a preparar un pastel de elote que va horneado. Así es. Y la salsa... Es una salsa de rompope. Es una salsa... Hemos querido hacer una salsa de rompope fácil, fría, sobre todo, que sea a base de licuadora. Vamos a utilizar puro rompope, crema, un toquecito de canela y le vamos a poner harina de almendra para que espese. Muy interesante. A propósito de que estamos en el mes patrio, hay maíz, hay rompope que también es mexicanísimo y granada que no puede faltar en los chiles en nogada. Vamos con Victoria Salazar a la sección de nutrición. Regresamos para iniciar con la preparación del platillo. Hola, buen día. Soy Victoria Salazar. Este día hablaremos del ajo. Una planta muy reconocida desde la antigüedad por sus propiedades medicinales. Quédate con nosotros. Tiene muchísimas virtudes como combatir numerosas enfermedades como reumatismo, hipertensión, afecciones de los bronquios. No podemos olvidar que también es un remedio útil contra la fiebre e infecciones intestinales. Aunque la vida moderna nos ha librado de la mayoría de ellas, el ajo era el mejor remedio contra las epidemias debido a sus importantes cualidades bactericidas, también actúa como un excelente antibiótico. Recuerda, cuida tu cuerpo y te durará toda la vida. Vamos a preparar entonces el pastel este de elote. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Alejandra? El primer paso, pues ya tenemos los elotes jimados. Vamos a proceder a licuarlos junto con la leche condensada. Muy bien. En la licuadora, deja checar nada más si está bien puesto el vaso, porque luego necesitas una palita. Yo te paso aquí una palita. Aquí estás. Vamos a poner en la licuadora. Muy bien. Este postre, ¿en qué momento lo aprenden a hacer de la carrera? Bueno, el pastel de elote, el pastel de elote desde las técnicas, es importantísimo, porque el tema... Pero ahorita mismo ellos están en Mexicana Contemporánea, en la cocina Mexicana Contemporánea. Han visto ya lo que es cocina Mexicana. Se dividen por varios estados, ¿no? Lo que es la materia de Mexicana Contemporánea. Ellos ahorita, bueno, siempre manejan lo que es en las sesiones. Manejan un postre. Siempre lo que es... Perfecto. Manejan lo que son dos guisos y un postre, ¿no? Para que vayan trabajando también lo que son los sabores dulces y esto, que son importantísimos trabajando en México. Muy bien. Así es. Adelante, Alejandra. Ahí va. Hay que recordar que el elote tiene una buena cantidad de agua, así es, y no calcónerlo. Entonces no va a ocupar, este, agrega de limpieza nuestra, ¿no? Ya se pasa la moradita para ir ayudando a la licuadora y a que haga su trabajo. A esta mezcla todavía le vamos a agregar la harina. La harina, el polvo para hornear, un toque de canela y le vamos a poner también los dos huevos, ¿no? Muy bien. Que yo creo que estaría bien ya que se los añadiéramos los huevos ya para que agarras. Vamos a ir a un corte comercial, a regresar y decimos cómo queda esta mezcla. ¡Gracias! 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 Regresamos, estamos cocinando con el apoyo de Alejandra de cuarto, cuatrimero. Y del chef Ricardo, coordenador de Gastronomía C1. Ya empezaron las clases, para quienes nos acaban de sintonizar, ya empezaron las clases, pero todavía tienen la oportunidad de unirse al cuatrimestre que va iniciando. Al cuatrimestre, todavía tienen oportunidad esta semana de poder unirse con nosotros y es importante que vayan al campus para que les otorguen esa beca del 50%. Ahí aparece el teléfono, aparecen los teléfonos para que tome usted nota. Yo sé que hay muchos alumnos que aún no se decidieron y están a punto de perder a lo mejor el semestre o cuatrimestre y pueden hacerlo ahorita, no solamente en la carrera de gastronomía, ¿no? No, tenemos licenciaturas en Derecho, en Psicología, Organizacional, tenemos en Educación, en Criminología también, tenemos en Comercio Internacional y en Mercadotecnia también. Y aparte, C1 tiene muchas actividades por hacer. La carrera de gastronomía tiene un evento muy importante que... Es el 17 y el 18 de noviembre en la ciudad de Puerto Peñasco, ya fue la primera edición el año pasado. Así es. Vamos con la segunda, vamos a traer el Festival Gastón Presarial, donde vamos a tener a diferentes chefs, tanto nacionales como internacionales, y traemos al chef paellero David Montero, desde Valencia, España, para dar una conferencia y para dar un taller también de paellas. Y luego de aquí va el chef Alessio Butti, italiano. También, tenemos al chef del Paris-Brest también. De Paris-Brest, que está muy delicioso ese lugar, por cierto. Sí, es increíble. Entonces, 17 y 18 de noviembre. Y aquí en el Cero la Campana va a haber una actividad. También tenemos una actividad, va a ser el día 15, aprovechando que tenemos al chef, vamos a montar el Festival de la Paella y el Vino, que vamos a llamar, les vamos a dar más información, ya tenemos ya todo lo que es la publicidad lista, y vamos a París ya para manejar ese día. Va a ser de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 2 de la mañana, va a haber tanto concursos de paellas, va a haber degustaciones de paellas, vino, cerveza artesanal, un poquito de todo. En el Cero la Campana, imagínense, paella, vino, cerveza, con la vista esta de la ciudad. No, va a estar buenísimo. Y preparado por un conocedor. Por un conocedor, sí, realmente el chef es muy reconocido ahí en España con el tema de las paellas. Pues viene de Valencia, que Valencia yo creo que es la comunidad de que más paella se hace, originaria desde ahí la paella. Entonces, y él se dedica a puros arrojos, él se dedica a eso. Perfecto, muy bien. Ahora Alejandra, ya tenemos licuado, para quienes nos acaban de sintonizar, ¿más o menos cuánta cantidad de elote es? Tres, tres elotes. Son tres elotes esquimados, grandes. Sí, tiernitos. Tiernitos. Luego agregamos una lata de leche condensada. Así es. Y ahora van dos huevos. Dos huevos. Ok. Los huevos, que es lo que va a ayudar a que se una la masa. La productora escogió la canción el día de hoy, yo estaba poniendo a Lila Downs, pero a ella le gusta Pepe Aguilar. ¿Sí? Entonces, adelante. Entonces tenemos aquí tres elotes esquimados, una lata de leche, está muy fácil la receta, una lata de leche condensada y dos huevos. Y esto va al tazón. Y los elotes deben de quedar así, como semi-molidos para que se note la textura al momento del pan. Sí, así es. Ok. Vamos a agregar tres cuartos de taza de harina. Tres cuartos de taza de harina. Ya cernida. Cernida previamente. ¿Por qué se debe servir la harina? Para que no nos queden grudos. Muy bien. Y el polvo para hornear, una cucharadita. Una cucharadita de polvo para hornear, perfecto. Y bártir. ¿Y la harina de almendras para qué es? Para la salsa de rompope. Ah, es para la salsa. Para la salsa de rompope, para espesar. A ver, entonces, yo todavía sigo pensando que es parmesano por la textura que tiene. Y vamos a agregar una pizca de sal. Una pizca de sal. Voy a incorporar el sal. Si quisiéramos hacer salado este pan, que estoy seguro muchos ya están pensando, no, pues yo me gustaría hacer salado. ¿Qué pudiéramos poner en lugar de la leche condensada? ¿Leche entera? Leche entera. ¿O crema? ¿O crema? ¿Queso fresco? ¿Queso fresco? Con unas rajas de chile serrano, ¿no? Podríamos cambiar a lo mejor la lata de leche condensada por un queso crema. Así es. Y luego ya al momento de ponerlo en el molde, que tenemos el molde a este lado. Y nos falta agregar el aceite. El aceite. Muy bien. Es aceite de... Vegetal. Aceite vegetal. Que no sea de oliva, ¿no? Porque si no va a cambiar el sabor y el aroma de esta receta. Ahorita los alumnos que acaban de entrar, hace uno, ¿qué están viendo? ¿Qué material le están dando? ¿Ya están entrando a cocina? En primer cuatrimestre manejamos, es un cuatrimestre teórico, ¿no? Ok. Realmente es la introducción, ¿no? Para entrar al laboratorio de cocina. Exacto. Manejan desde metodología de la investigación. Ok. Manejan computación. Ok. Manejan lo que es teoría gastronómica. Muy bien. Matemáticas aplicadas a la gastronomía. Y les estamos... Vamos a comenzar a darles... Es un taller de arte mukimono. Y van a trabajar lo que es taller también de arte en hielo. ¡Órale! Desde el primer cuatrimestre. Ya están en el... Me voy a incorporar al de mukimono porque yo creo que son de mis debilidades. Pues adelante, adelante. Y verá que contamos con muy buen maestro para esa materia, ¿no? ¿Ya están ubicados en...? En el edificio, sí. En el edificio es Boulevard Soledilidad, esquina con Navarrete. ¿Sí? Estamos ya... Están ubicadas varias licenciaturas allá también ya para comenzar a darle... A darle sobre todo un poquito de vida al edificio ya, pero el edificio ya está listo también. Perfecto. Muy bien. Aquí hay un molde para panqué. Bien, entonces vamos a poner la mezcla. ¿Cómo se va a hornear? ¿A cuántos grados? ¿Cuánto tiempo? A 150 grados aproximadamente 40 minutos. Ahí lo vamos checando hasta que agarre un color doradito. Muy bien. Perfecto. Es importante la temperatura, que no se nos queme, ¿no? Y hay que precalentar el horno. Así es, hay que precalentar el horno. Ok, vamos a hacer un corte comercial. Esto va al horno y a regresar, gracias a la magia y a la televisión, le decimos como quiera. Soy poeta y campesino. Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio. Soy puro zacatecano, mexicano por herencia. Tierra de mis abuelos, mis padres, mis sangres de raza azteca. Y la mujer... Gracias a la magia y a la televisión, Alejandra, Ricardo, ya está ahí el pastel. A ver, entonces recordamos, ¿se horneó por cuánto tiempo? Por 40 minutos. 40 minutos a 150 grados. Miren nada más. Y se ven ahí, por eso es que dejamos a Aruki, como dicen en el pueblo, el elote molido. O sea, no se molió totalmente. Para que queden esos granitos que son muy atractivos cuando uno le da una mordida pastel y que se siente la textura del elote. Es maravilloso. Y ahora sigue la parte... De la salsa. De la salsa, la parte sabrosa. Y ahorita platicábamos que es el rompope, ¿no? Porque estamos comentando aquí en el estudio, es leche. Leche, yemas de huevo. Yemas de huevo. Se le pone también un toque de vainilla, ¿no? Vainilla. Pero sobre todo son las yemas, ¿no? Están comentando cuál es el color, ¿no? ¿Por qué es el color del rompope? Digo, por las yemas, ¿no? Exactamente. Así es. Y ya, pues, el azúcar y el alcohol de caña, que no puede faltar para que esto sepa sabroso. Ahí hay media crema. Y... ¿Para qué le vamos a poner el polvo de almendras? Va a ayudar a... Sobre todo por sabor también, para que no sepa tan dulce. Y sobre todo por el tema del cuerpo, ¿no? Le va a dar un poquito más de espesor. Perfecto. Así es. Ok. Perfecto. Y... Listo. Esto va a la licuadora. Y mientras Alejandro está licuando, yo quiero comentarle que ya está próximo a iniciar el haz de la parrilla por Telemax. Y ustedes que tienen ahí una gran cantidad de compañeros, alumnos, los invitamos a que se inscriban. Pueden participar para ganarse una bolsa acumulada de 20 mil pesos en un programa de cuatro emisiones. Es un reality, el único que hay en su tipo de... De parrilleros. No se necesita ser un experto. Lo único que tiene que hacer es enviar un correo a elazdelaparrilla.com Y ingresar al hazdelaparrilla en Facebook y a través de un inbox poner nombre, dado, ocupación, teléfono, correo electrónico y receta perfecta o receta preferida, perdón, que hace usted a la parrilla. Si es la ranchera marinada, los tacos de 10 millos, las lorenzas de cerdo, de camarón, la piña, lo que sea, póngalo ahí en un correo. Pero, recuerde, son tres las maneras. A través de las tiendas, pueden ir a las tiendas ahí y se inscriben. A través del correo electrónico que aparece en pantalla. A través de la fanpage, el hazdelaparrilla mediante un inbox. Cualquiera que sean las formas que usted elija de inscribirse, va a poner los datos que aparecieron en pantalla. Así que, ya sabes Alejandra. Además de postres. Es más, puedes hacer el postre. Digo, no puedo decir cuál es lo que va a suceder. Pero, bueno, ahí va. Ahora, vamos a bañar, ¿no? Vamos a bañar bastante, ¿no? Es importante que el pastel se prenda un poquito de lo que es la salsa, ¿no? Ok, muy bien. Adelante, para bañar un poquito más. Me están preguntando que sí, ¿qué es lo que hay en la licuadora? Están preguntando. Es rompope, 100 mililitros más o menos. Unos 10 mililitros, unos, más o menos unos 70 mililitros de crema y más o menos unos 20 gramos, listo, unos 20 gramos de harina de almendra. Muy bien. La harina de almendra, si no la encuentran, la pueden elaborar pelando la almendra. Y licuándola, ¿no? Licuándola para que sea, ok. Así es. Y luego, para darle ese toque de color. Ahora que regresen, tienen que hacer los chiles en nogada, ¿eh? Cuando gusten. No los he hecho, les estoy reservando la receta y el espacio para eso. Perfecto. Ya vamos a poner un poquito de canela también, ya para clavar. Imagínense, este postre, que sea el que usted presente el 15 de septiembre en las cenas. Esas cenas que generalmente preparan en las casas o en las colonias, en las calles, donde se juntan varios vecinos. Ese postre, pues, es el que usted lleve. Y créame que va a ser más fácil que hacer tacos dorados o chimichangas. No hay nada de fritanga, no hay aceite, salpicadera, etcétera. Quiero recomendarle, antes de despedirnos, Kitchen Fair, la marca líder en el mercado de productos de cocina que le permite hornear sobre estufa. Por ejemplo, este pastel que se hizo en el horno, se puede cocinar en uno de estos utensilios. La tapa, una vez que ya se genera el vapor, se cierra herméticamente y hace la función de horno. Le recomiendo que inicie con el fuego básico que tiene el sartén mediano, la cacerola chica y el evistro chico, que es la ollita donde se preparan caldos y demás. Un producto que le va a durar para toda la vida, marquenla a Claudia Robles 301-0862 o al 6622-031240. Kitchen Fair es líder en productos de cocina. Repetimos, para quienes nos acaban de sintonizar, este postre lo pueden aprender a hacer. Vean nada más qué delicia. Se me está haciendo guala boca y con una taza de, no sé si de café o de té o con un carajillo. Con un carajillo, sería buenísimo. C1 está ubicado en Hermosillo, pero también hay en otras partes del estado. Tenemos campus en Nogales, Salir, Río Colorado, tenemos Puerto Peñasco, tenemos Caborca, también Navajoa y Guatabampo. En estas sedes hay gastronomía. En todas las sedes hay gastronomía. Así es. En todas ya iniciaron las clases, pero en todas también usted puede ingresar. No hay ningún problema. Y ponerse al día. Así es, en una semana pueden ingresar todavía. Tenemos 50% de inscripción. Sí, 50% de la inscripción y contamos con varias becas. 50% de inscripción, aun cuando las carreras ya iniciaron. Y recuerden que no solamente es gastronomía. Aquí estamos porque el programa se acorde a la temática, pero hay psicología, derecho. De hecho, mercadotecnia, comercio internacional, psicología organizacional, criminología. Y contamos también, a ver que se me pasa alguna. Ya, sí, así es. Alejandra, la invitación. Y educación. Y educación. La invitación para quienes nos ven, tú que ya eres estudiante de C1. Pues que se inscriban, está muy padre la carrera. Y pues puedes aprender muchas cosas. Bueno, excelentes maestros. Excelentes maestros. Me despido y me despido a ustedes también. Gracias por acompañarnos. La receta va a aparecer en Fusión Juan Ángel. Ahorita vamos a subirla. Nos vemos quizá la próxima semana. Perfecto, aquí estaremos.